¡Apláudele al gozo, apláudele al gozo de tu corazón! ¡Apláude al gozo, apláude al gozo de tu corazón! ¡Apláude al gozo, apláude al gozo de tu corazón! ¡Apláude al gozo, apláude al gozo de tu corazón! ¡Apláude al gozo de tu corazón! ¡Apláude al gozo! ¡Apláude al gozo! ¡Apláude al gozo de tu corazón! 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 Amén Dale palmas, dale palmas a Dios con todo tu corazón Él está aquí querido hermano, querida hermana